Gente, os voy a hacer una pregunta a ver si tenéis buena memoria. ¿Os acordáis de cuando se hacían tutoriales en foros y en blogs? ¿Reinaban en el universo del contenido linuxero tanto en habla inglesa como en habla hispana? Pues bueno, llegaron las redes sociales, llegaron el audio, los podcasts, llegaron los vídeos, youtube, etcétera, y se fue perdiendo. Me pasó a mí también, pero de vez en cuando recupero el blog para hacer algún tutorial que otro que es interesante escribirlo, y bueno, lo comento por aquí para que vayáis a verlo. Me encuentro en linux min debian edition falle 6. No quiere decir que ha fallado 6, las 5 anteriores también eran buenas. Como veis, me voy recuperando un poquito de la garganta, del trancaso. Todavía no estoy al cien por cien. Pero bueno, linux min debian edition falle o linux min debian edition 6, el nombre falle. Me encuentro en el portátil, como veis aquí la batería 100% lo tengo conectado. Me encuentro en el portátil el SlimBook Pro X15, en el que hasta ayer tenía linux min 22, es decir, la linux min con base Ubuntu, pero como el otro día hice el vídeo que hice sobre esta versión, me gustó tanto que esta mañana decidí quitar la linux min 22 con base Ubuntu para poner la linux min debian edition 6. Y aquí me tenéis en este portátil y voy a comentar dos cositas que creo muy interesantes y que alguna gente me preguntó. Linus min debian edition 6 se basa en debian 12 estable, debian 12 bugguam. Me extraña que nadie todavía me haya echado en cara que no lo sé pronunciar. Esa gente no sabe, inculto. Yo ya sabéis que hablo como hablo, soy andaluz, soy andaluz y no me importa lo que digas tú. Efe, una cruzcampo y yo. Y bueno, dos cositas que me han preguntado muchas veces, que es cómo tener, esta es muy interesante, cómo tener la última versión de mesa, el stack gráfico de mesa, muy importante para videojuegos, para gráficos, todo eso, porque le damos importancia mucha al kernel, pero sin embargo no le damos importancia a mesa, que la mesa es muy importante, sobre todo a la hora de bendecirla. Mesa es muy importante, está gráfico, ya sabéis. Y os voy a explicar cómo tener vía debian backports, la última versión o casi la última versión de mesa y de PyWare. Usando en ambas, usando los debian backports de debian 12, de book wrong. Y lo he escrito esta mañana, he escrito dos artículos en mi blog, que estaba para ahí, por eso he empezado diciéndolo de blog. Ya sabéis, salmorejogi.com. Salmorejogi, siempre a tu lado. Bueno, es que yo había hecho artículos anteriores explicando cómo tener PyWare y mesa en debian 12 vía PPA de Ubuntu, pero esto ya, esto anula a los tutoriales de Ubuntu, que así ya lo hago saber yo en los posts. Yo si tengo algo de bueno, cuando escribo es que me explico muy bien. Yo creo que demasiado bien. Me explico mejor escribiendo que hablando. Lo vais a ver. Sí, además si conocéis mi blog lo sabréis. Y explico todo como si fuera para un principiante, un crío de 5 años. Bueno, vamos al primero. Estos dos han sido publicados hoy, 29 de octubre. Los dejaré en los enlaces abajo en la cajita de descripción. Para que podáis seguirlos, copiar y pegar, si os interesa, mesa y PyWare a la última en vuestra debian 12, linux min debian addition 6, usando y basadas de debian 12 y basadas de debian 12, ojo, pues usando en ambos casos los debian backports de la debian 12. Bueno, tener lo último de mesa en debian 12 book one y linux min debian addition 6 vía debian backports, puesto noviembre de 2024 para luego yo tenerlo de referencia. Aunque está aquí en la fecha, pero bueno, lo ha puesto noviembre porque noviembre ya mañana ha pasado. Pues muy fácilmente aquí pues ya lo explico todo diciendo el linux una parte importante de mesa, de carne al mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está en rojito es que lleva a otro sitio, como veis. Aquí se me ha olvidado ponerle que... no, sí, sí, que se abran una pestaña si está puesto. Y bueno, os explico que debian 12 trae por defecto la versión 22.36 de mesa, cómo se puede saber, etcétera, y cómo se agrega el repositorio paso a paso de debian backports para esta versión 12. También os comento que si tenéis, que si tenéis, que si tenéis linux min debian edition 6, linux min debian edition 6 feya, ya lo trae agregado de serie, lo debian backports, saltarse este paso. Lo pongo en negrita para que la gente lo vea bien. Bueno, aquí tengo para debian 12 u otra que no sea el md6, cómo se agrega los backports, etcétera, por si queréis también agregarle las opciones de country, nonfree, nonfree, free, freeware, eso, nonfree y nonfree, free, 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 freeware, para esos paquetillos que ya sabes que por tema de licencia no pueden estar, no no las pueden ofrecer por defecto. Y bueno, y aquí cómo se actualiza una vez que ha agregado el repositorio debian backport si no lo tenía ya si tiene si tiene el linux min debian edición 6 ya estaba pues con este su dpt install menos paciente va por vos vos por pues agregando estos estos tres paquetes mesa v a driver mesa vp dao driver y mesa vulcan driver se os actualiza todo veis aquí pongo la captura pantalla va a pasar esto va a pasar esto a pasar otro todos los paquetes que se van estelar actualizar y la dependencia siempre acompaña mis tutoriales con captura pantalla una vez que aceptemos en unos segundos tendremos casi la última versión que 24 24 que la última la 24 25 pero según actualiza la gente de backport se nos irá actualizando a nosotros de manera normal haciendo un sudo pt update de tanta se nos estará haciendo y aquí veis pues el resultado en mi equipo en este equipo pues totalmente satisfactorio sin ningún tipo de problema con mesa 24 24 seguimos el tutorial etcétera distinguiremos los paquetes de backport porque lleva bp o 12 de bien más por 12 bp y tutorial lo explico todo ejecutar un linux min 6 fallos ande bien 12 buromas toda rama estable compatible con cualquier otra otra distro basada en debian 12 book one ok esto vuelvo a repetir enlaces dejaré abajo la cajita de descripción para que lo se lo podéis seguir escrito ok y ahora nos vamos a pay war tener lo último de pay war en debian 12 book one y linux min debian edición 6 falle vía debian backport noviembre 24 lo mismo explicó de una pequeña intro poco a poco para igual se impuestos barrio abajo etcétera como se agrega muchas partes son copiadas del anterior para ahorrarme trabajo evidentemente y bueno lo mismo podemos comprobar que la versión de pay war que viene en repositorios con debian 12 es estable es la 0 365 también aquí comento que la única versión de debian 12 que trae pagos por defecto la opción genomes para otra distribución ejemplo de plasma consultar el siguiente vídeo donde lo explicaba en la caja de inscripción también lo explico ok que es un vídeo mío donde explico debian 12 book one kd plasma ok comentar a dejarlo por defecto en debian 12 y la caja de inscripción están también las órdenes puestas si esto con si es y esto alguna vez youtube como tiene tantos bloqueadores puesto yo veis que también la caja de inscripción están las instrucciones y bueno debian 12 trae el 0 365 de pay war lo mismo que el linux min debian edición 6 fe ya porque se basa en 12 y lo mismo para a la hora de agregar repositorio backport si ya tienes el linux min debian edición 6 fe ya saltarse este paso porque ya viene por defecto agregado simplemente lo tenía que agregar en debian en debian como explico por aquí ok en debian 12 o basadas lo mismo con nuestro editor de texto abrimos esto agregamos la línea si queremos también la línea está esto está copiado desde el anterior don free non free 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 wire y tenemos que para instalar actualizar y que se instale todo correctamente las dependencias pues sudo pt install espacio menos de book rom guión backport power y wire plumber lo mismo de las capturas y veis todo lo que se actualiza todo lo que se instala nuevo todo lo que bueno pues las dependencias necesarias están todas aquí puestas en linux min debian edición 6 no hay que hacer nada viene todos los paquetes de pagos por defecto simplemente instalado los que hacen falta simplemente correr esa orden actualizar y ya está y una vez que ya lo tengas hecho pues veis que de la versión 0365 de pay war pasamos a la 125 que la última versión subida hace nada 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 la 126 pero vuelvo a repetir la gente de backport va actualizando cada equis tiempo las versiones y estaríamos casi casi a la última y aquí pues nada aquí os dejo una captura de mi linux min debian edición 6 falle con base hubo un uso por dios con base de bien 12 book rom rama estable en tanto en debian 12 g no me viene el pagos por defecto en la otra no ya como dije antes de las instrucciones para plasma y para que sirve para las demás xfd por ejemplo tenemos etcétera y linux min debian edición 6 trae paguar por defecto activado perfecto no tienes que hacer nada simplemente actualizar y con un con con los más por y ya está y nada más gente esos son dos tutoriales que subido y escritos en mi blog o dejaría abajo la que esta descripción mi blog no contiene publicidad pago wordpress para que me la quite puede entrar así que si querés sin bloqueadores no está monetizado no no tengo publicidad incrustada ni wordpress incrusta la suya porque yo pago para que no la meta y aquí pues tenéis un botoncillo que pone donar bueno si os apetece algún día pues le podéis dar aquí yo llevará a una cuenta mía paypal para que me invitáis a un café lito o un iphone 15 espero que os sirva y nada yo aquí con mi linux min debian edición 6 falle en el portátil que ya se va a quedar ha quitado a la linux min basada en ubuntu la 22 y bueno y pues nada le he hecho lo que yo siempre le hago cuatro cositas y nada más así que dale click suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real